buenos días tardes noches a la hora que lo vean bueno aquí para darles una pequeña vista es un pequeño vídeo unos minutitos nada más que vamos a trabajar cerca de un lago y pues acá van a ver la vista a ver si se logra ver es una parte del lago porque el agua es muy grande y acá estamos a una orilla allá medio se logra distinguir y ahí se ve miren bueno yo ya lo veo creo que se ve una parte y en la cámara ahí lo vamos a llevar un poquito para que lo vean va a ser unos dos tres minutos máximo también esté en este lugar hay muchos venados a ver si logramos ver a veces tienen hay un señor que todos los días les da de comer y a veces se lo da como a esta hora casi que son bueno ahorita para mí son las nueve de la mañana y este pues a veces a veces ahí está hasta 20 25 venados creo yo son muchos venados miren ahí está pues los árboles cubren la mayoría de lo que es el lago pues acá el lago es muchísimo más grande este solo es una entrada es una pequeña parte la que se ve está acá atrás miren de las casas ahí están construyendo una casa esa está en la mera orilla arriba el lago está hacia abajo aquí vamos ya para el otro lado pues acá a veces por este lado es donde están los venados a ver si tenemos suerte de verlos hoy quién sabe si se agarran el fin de semana también los venados pero si hay un señor que siempre les da de comer y este pues a ver si tenemos la suerte de verlos ahorita aquí como les digo vamos en la orilla del lago no sé si se va a lograr ver algo más del lago por acá pero bueno acá enfrente mero enfrente de la casa que se ve como blanca aquí en esta zona miren ahí están los venados no sé si los logran ver miren ahí están unos nada más hoy entonces es donde logran están los venados aquí hay otro de este lado mira aquí hay otro miren ahí están hay varios aquí hay 2 4 6 7 8 9 10 como 10 hay porque hay como 3 o 4 echados allá abajo de los árboles entonces ahí están los venados todas las mañanas casi siempre es rara la vez que no los he visto ya tengo días de estar viniendo a trabajar por esta zona y pues así es la vista por acá como les digo es muy bonito lástima que bueno ahí tengo unos pequeños vídeos al rato les subo para que logren ver todo pero está muy bien muy 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 bonito acá miren ahí se ve pues este porque hay muchas casas en la mera orilla esta es la orilla la que se ve al lado izquierdo es la orilla del lago entonces allí se ve todo eso pero bueno ahí este les sigo subiendo vídeos al rato cuídense y ahí hablamos